Muy buenos días, en la Escuela de Libre de Derecho se nos representaron el señor Arturo García de León Ferrer. El señor Arturo García de León Ferrer cursó sus estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, del cual se graduó con honores con la tesis El Dinero de Otros, un estudio sobre las características jurídicas de los fondos de capital de riesgo estadounidense para tratar de crear una figura afina en México. La tesis fue dirigida por Roberto Cuento. Posteriormente, hizo su maestría en Administración de Negocios en la Escuela de Negocios de Harvard, donde participó activamente en las asociaciones de las industrias inmobiliarias de capital privado y capital de riesgo, hospitalidad y turismo, y medios y entretenimiento. Arturo García de León Ferrer es el director financiero de Pangea, Desarrolladora Inmobiliaria, donde se encarga de la proyección de flujos de efectivo, negociación de contratos y convenios para el financiamiento de proyectos, análisis y consejo financiero, operativo y estratégico para todas las áreas de Pangea. Liderazgo, motivación y desarrollo del equipo financiero, implementación y fortalecimiento de controles internos e infraestructura contable para actualizar la estrategia de crecimiento, supervisión de planeación, elaboración de presupuestos y seguimiento de cada proyecto y de la compañía de elaboración y análisis de modelos financieros para nuevos proyectos. Entre los éxitos se encuentra la negociación exitosa de un JV con Morgan Stanley para inversión conjunta de 80 millones en Querétaro, la negociación exitosa de un aumento de capital para inversión conjunta de 220 millones en Querétaro, la negociación exitosa de un crédito bancario por 450 millones para compra de reserva territorial garantizada con los flujos de un proyecto distinto, y la negociación exitosa para la coinversión con ANIDA para el desarrollo de la tierra de Sibata. Antes de unirse a Pangea, trabajó tres años en Bella Sirena en desarrollo de Pelican Partners en Puerto Peñasco, Sonora. Ahí lideró la oficina en México de PPI. Llevó la relación con autoridades y acreedores y evaluó fuentes de financiamiento, preparó documentación legal en proyectos, proyecciones financieras y planes de negocio para Bella Sirena y desarrollos potenciales, y lideró los esfuerzos para establecer el primer régimen de multipropiedad en el Estado de Sonora. Previamente, trabajó en Discovery Americans en un fondo de capital privado enfocado a la industria de consumo mexicana. Muchas gracias. Buenos días, también quiero introducirles a Jorge Tinocum, que me va a estar echando la mano, es un gran amigo y un gran abogado fiscalista, y además de toda la parte inmobiliaria en Querétaro. Vamos a hablar de financiamiento de proyectos inmobiliarios. De esto sé algo, nos ha tocado negociar muchísimos contratos, tanto de crédito como de capital para esto, pero seguramente no sé más que todos ustedes, y seguramente no sé más que uno solo de ustedes. Entonces, les voy a pedir que me apoyen mucho, acuérdense de sus contratos de crédito, los últimos que hayan visto, acuérdense de sus contratos de sociedades, y si tienen por ahí algún contrato que hayan visto muy complicado de un joint venture, de una participación conjunta, por favor tráiganlo a la mesa, vamos a platicar. Esto es una plática. Voy a aprender más yo de ustedes que ustedes de mí. Bueno. El financiamiento de proyectos inmobiliarios nada más se centra en una sola cosa. Es cómo obtener recursos para desarrollar un proyecto inmobiliario. ¿Por qué cito a Mateo 25, 29 de arriba? Que dice, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Por qué? Porque si no muestra a uno que tiene piel en el juego, dice yo voy a ponerle tanto dinero para desarrollar un proyecto inmobiliario, no van a encontrar un solo inversionista que diga yo también le pongo dinero o yo le pongo deuda. O sea, un banco no les va a dar nada si no le ponen garantías y un inversionista de capital. Es decir, tú por lo menos pon una parte sustancial de tu capital para desarrollar esto. Porque si perdemos, perdemos los dos. Te va a doler más a ti que a mí. Ahora, hay básicamente cuatro fuentes de recursos. Son tus clientes. El primero, de ahí vas a sacar todo tu retorno. Está el capital, está la deuda y están los proveedores. Tus clientes en desarrollos inmobiliarios tienes, creo que dos cosas importantes. Vienen varias que después van brincando y quiero que me digan, quiero que pasen y me comenten respecto a esto. Pero el primero es la venta y la renta. Van a vender casas, van a vender terrenos, van a vender edificios decorativos, van a rentar... Tenemos otros en los que se combinan las mismas cuestiones. Los sale and lease back, mucha gente llega y dicen que yo quiero un... Hoy tengo un edificio corporativo, aquí tengo mis oficinas, me dedico a... Me dedico a investigación tecnológica. Y la verdad es que mi negocio no es tener edificios, es el negocio de alguien más. Entonces, a mí, financieramente, como empresa, me conviene deshacerme de mi edificio, me hago de recursos, los meto a capital de trabajo, los meto a investigación y le rento el edificio a alguien. Ya sé que estoy cómodo en él, me voy a quedar en él, se lo vendo y lo rento de vuelta. Eso me proporciona recursos. Como empresa desarrolladora de tecnología. Ahora, otra es, build-to-suit, quiero un edificio con estas características. Igual, mi negocio no es el inmobiliario, mi negocio es hacer cualquier otra cosa. Entonces, voy a buscar a alguien, uno de los inversionistas que existen en México, en el extranjero, que me construya un edificio a mi gusto. ¿Por qué? Porque con eso voy a tener exactamente lo que quiero y no voy a gastar dinero en el edificio. Voy a pagar una renta, voy a hacer un contrato a 10 años, 20 años y tengo exactamente algo que cubra mis necesidades por el tiempo que lo requiero. Alguien más va a tener un edificio al final y además va a ser algo de dinero que tiene en internet. Capital. Tenemos dos cosas. Recursos propios, cuánto tienen en la cartera. De eso se trata. Recursos de terceros, que son, cuando digo públicos y privados, no me refiero al sector público y al sector privado, me refiero a que cotizan o no en algún mercado de valores, de manera pública o privada. Privado tenemos muchísimos fondos de inversión a lo largo de, en todo el territorio nacional, pero muchos están llegando del extranjero. Y la gran mayoría, de hecho, vienen de allá. Hubo una crisis terrible, ustedes lo saben, la vieron, la vivieron. Y vieron, tal vez que muchos de sus clientes la sufrieron. Nosotros, uno de nuestros socios, tuvo muchos problemas y tiene que salir de México. Aún cuando sus inversiones en México son de las más rentables que tienen, pero tienen un span de inversión. Ellos van a invertir por cierto tiempo en empresas. Entonces, cuando llega el momento, perdón, estás muy adelante, en el momento en el que ellos, de acuerdo a sus estatutos, tienen que retirar dinero, maestro, ya no me importa si pierdo o gano. Lo que necesito es retirar dinero para yo poder liquidar mi inversión. Eso lo pueden aprovechar los inversionistas mexicanos o los inversionistas operadores, para poder hacerse recursos ya sea de otro socio, para comprar barato. Ahora, la siguiente es deuda. La tercera fuente de recursos es deuda, es pública o privada, igual que los recursos de capital. Privada la negocias directo con los bancos, pública la colocas en el mercado público. Finalmente, proveedores. Proveedores casi nunca lo mencionan aquí, pero todo el capital de trabajo lo pueden financiar con proveedores. Pueden, y espero no lo hagan mucho, pueden exprimir a sus proveedores, hasta que ellos dicen, híjole, ya no puedo más, necesito que me pagues algo, pero por lo pronto, tú ya te financiaste, puedes reducir tus recursos en deuda, puedes reducir tus recursos en capital, y tus clientes van a poder, vas a poder esperar un poquito más a que lleguen. Lo más caro, los clientes, eso al final te va a dar tu rentabilidad, pero como ven, lo más caro en recursos, lo más barato es proveedores, lo más caro es capital. ¿Por qué? Porque los proveedores, inicialmente no te van a cobrar una tasa de interés, eventualmente, si los estás exprimiendo mucho, te van a subir precios. ¿Por qué? Porque van a saber que les vas a pagar después, ellos van a meter su interés al precio, entonces tampoco lo hagan, vean cómo le hacen para que la deuda sea lo que está financiando a los proveedores. Los proveedores no son bancos, no tienen recursos de capital, hay que ayudarlos con los recursos que vengan de ustedes, si ustedes no los tienen, que vengan de deuda. La deuda te empieza a cobrar tus tasas de interés. Las tasas de interés ahorita están fluctuando mucho y la verdad es que yo creo que van para arriba. Este, capital, el capital va a ser la deuda más cara. ¿Por qué? Porque te va a poner restricciones, te va a pedir al final una participación de lo que estés. Va a ir al riesgo, pero te va a pedir también retornos más grandes. Me gustaría que se vea esto un poquito mejor o que se hicieran más adelante los que están más atrás, pero bueno, cuando empiezo a hacer un estudio respecto a un proyecto, lo primero que hacemos es un modelo financiero. ¿Por qué? Porque necesito saber cuánto me va a costar de entrada. Ya que sé cuánto me va a costar, cuánto lo voy a vender. Van a decir, oye, es muy fácil. Si lo vendes en 100, te va a costar 50. ¿Cómo lo vas a financiar? Tienes una ganancia de 50. ¿Cómo voy a financiar ese 50? Primero, asumo que no tengo recursos. Entonces, tengo varias cosas aquí que me gustaría hacer muy mal, pero bueno, les platico un poquito aquí qué es lo que uso. Primero, veo cuál es la descripción del proyecto que tengo. Este modelo financiero es un modelo que hicimos para un proyectito de 12 casas en Querétaro y lo que estamos poniendo, primero es breve descripción, son 12 hogares de un piso expansibles. Y déjenme, me voy a ir con muchos ejemplos porque eso creo que va a ser un poquito más ilustrativo para todos. La ubicación está en Querétaro. ¿Cuál es mi precio objetivo de mis unidades? Aquí dijimos, son 730 mil pesos. 730 mil pesos por 12 casas. ¿De qué tamaño es mi terreno? 138 metros cuadrados. Una construcción de 71.21 metros. Y cuánto tengo, cuál es mi tipo de producto, cuál es el porcentaje de producto vendible. En este caso, obviamente, ya les dije, son hogares de un piso. Ese es el 100%, pero podría yo tener oficinas, podría ser un proyecto mixto, podría ser nada más industrial, podría yo estar vendiendo o rentando locales comerciales. Digo, locales comerciales. ¿Qué hago? Veo cuánto me tardo en construir, cuánto me tardo en vender. Todas esas son las cosas que me van a permitir hacer mi modelo financiero. Una vez que tenga, bueno, ¿qué financiamiento le voy a dar yo a mis clientes? Les voy a vender de contado. La gente, y esto he visto a fondos internacionales con 6 billones de dólares en capital, asumir que todo lo van a vender en efectivo. Entonces, les salen unos retornos espectaculares. Y luego llegan aquí a la realidad y dicen, oiga, ¿cómo vamos a financiar los próximos 12 meses? Oiga, o dice el operador, yo no vendo en efectivo, porque nadie me va a pagar 200 mil, 300 mil pesos en efectivo por un lote. o por una vivienda. Entonces, los fondos internacionales, metiéndole 100, 200 millones de dólares, de repente dicen, carajo, acabo de meter dinero y mi retorno va a ser de la mitad, porque el tiempo me va a comer, voy a necesitar más deuda de la que creía. Entonces, aquí estamos asumiendo, para este ejemplo, un financiamiento por 6 meses de cada uno. Es un ejemplo, yo he visto financiamientos para esto, de 3 meses a 36 meses. Bueno, hay unos que lo están dando a 5 años, pero ya toman deuda y descuentan la cartera. Lo siguiente que veo son mis términos de deuda. Me voy al mercado, ve qué pie está más o menos estable, determinamos cuál es la pie, cuáles son los spreads que se me están dando, dependiendo del tamaño de la empresa, va a ser el spread que tienen, obviamente, dependiendo del mercado, pero también de la empresa, porque si tienen una empresa muy chiquita, van a ser 12 casas, esperen un spread muy grande, porque ustedes no tienen el tamaño para estar compitiendo con los grandes, que podría tener un spread de 3.5. Ahorita, yo creo que estamos consiguiendo buenas tasas a 10 más 4.5. Para una empresa mediana, las empresas grandes pueden conseguir un poquito más bajo, tal vez 10 más 3, no, 10 más 3.5. Y si están bastante mal, le he visto 10 más 7, 10 más 8. No bastante mal, son mucho más chiquitos. Porque luego llega uno con una idea espectacular para hacer, sí maestro, pero a ti nunca te he dado crédito. Entonces, el spread te castigan con el spread y te castigan con garantías. ¿Qué es lo siguiente? Veo cuál es la inflación que estoy esperando. Tengo que ver de acuerdo al proyecto. ¿Qué estoy esperando? Un 4% creo que es razonable, un 4% ahorita. Entonces, la divido mensualmente. Veo cuáles son los costos de construcción por metro cuadrado para este ejemplo. Obviamente van a tener costos de urbanización, costos de licencias. ¿Qué reserva de efectivo? ¿Cuánto quiero tener en el banco? No quiero terminar cada mes, sino un peso. Pasa muchísimo, especialmente en estos proyectos. Tampoco quiero tener dinero parado. Entonces, pongan una reserva de efectivo acorde a las necesidades del proyecto y guárdenlo. ¿Por qué? Porque el proveedor, el último día va a hablar, va a decir, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes. Necesito que hoy me pagues los 30 mil pesos porque necesito pagar rayas. Recuerden, este es un negocio de rayas. El negocio inmobiliario, por lo menos el de la construcción, el de la renta, es un negocio de rayas. Y no pueden dejar a una familia sin comer al final de cada semana. Entonces, tengan una buena reserva de efectivo y tienen que meterla en el modelo. Pero el tipo de cambio aquí no me sirve. Es un desarrollo nacional que voy a vender en pesos. No me importa tanto. Ahora, si voy a rentar un edificio corporativo en dólares, ¿me conviene tener el tipo de cambio? Yo sí, porque mis costos van a ser en pesos. Y eso me va a ayudar si tenemos un escenario de tipo de cambio a la alza, porque mis contratos van a ser en dólares. Si tengo un escenario de tipo de cambio a la alza, vamos a poder tener ahí cierto spread en pesos que nos pueda ayudar para alguna construcción. Porque se va a tardar en ajustar el precio, el precio de mis insumos, se va a tardar en ajustarse al precio de lo que estoy consumiendo. Aquí en este caso, al final veo cuál es mi precio de venta por casa, cuál es mi margen por casa. Y veo mis resultados. Los resultados van a salir del modelo al ratito, vamos a entrar al modelo para que empiecen. No pretendo que aprendan a hacer un modelo, es una cosa... Digo, no es difícil, pero te tienes que meter muchísimos años a hacerle este modelo. Me tomó tres años, yo creo, más o menos perfecto. Entenderlo con todo y que lo hice. Ahí veo cuál es mi costo operativo, cuál es mi ingreso operativo total, menos mi costo operativo. ¿Qué deuda voy a tener? En este modelo no estoy asumiendo deuda. Sé que no ven los números y sé que ahorita solo están viendo borrones que les estoy platicando. Pero en este modelo no estoy asumiendo deuda. Ni estoy asumiendo gastos de deuda. Mi ingreso neto va a ser de 960 mil pesos. Para este caso, porque son las 12 casas que estamos... Perdón, si mi ingreso neto va a ser mi ganancia. Mi ingreso menos mi costo es lo que voy a estar ganando. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa ganancia? Si tuviera yo deuda, con esa ganancia voy a pagar intereses. También voy a repartir. ¿Me conviene tener intereses? Sí, porque mi TIR, mi tasa interna de retorno va a ser mucho más alta. Si no la tengo ahorita, vamos a llegar a eso. Y aguantenme tantito. ¿Cuáles son mis contribuciones de capital totales? Aquí tengo 5 millones 800, unas distribuciones de capital de 6 millones 300. Si no me escuchan, por favor díganme, porque entiendo que este micrófono de repente se oye un poco raro. Por lo menos lo oigo yo. Mi margen de capital. Y lo más importante que tengo en todo este modelo es esto. ¿Qué es mi tasa interna de retorno? ¿Qué es la tasa interna de retorno? Es lo que espera el inversionista recibir por el uso de su dinero. Sería, sería en... Para hacer un símil, es la tasa de interés que tú como inversionista esperas tener después. Invierto 10 pesos, espero que cada año me dé 10%. Esa es mi tasa interna de retorno. Ahora, la tasa interna de retorno del capital, idealmente sería más alta que la tasa interna de... La tasa de interés. ¿Por qué? Porque el capital lleva más riesgo, comparte el riesgo, entonces el capital requiere más... Una ganancia mucho más grande. Pero todo mi modelo se basa en ver qué es esto. ¿Por qué? Porque entonces sí puedo comparar negocios completamente distintos. ¿En qué le meto el dinero? ¿Meto mi dinero en un edificio? ¿Meto mi dinero en casas? ¿Meto mi dinero en urbanización? ¿O meto mi dinero en una empresa de tecnología? ¿Por qué? Porque me permite decir el dinero, el costo del dinero o el retorno del dinero es tanto. Con eso puedo comparar cualquier empresa, sea o no sea inmobiliaria. Lo siguiente que veo en mi modelo financiero, les voy a traer esto impreso la próxima vez. A los que están por internet se van a quedar sin ellos, se los mando por correo electrónico. ¿Pero qué es lo que veo? ¿Cuánto voy a vender? Tengo un par de líneas aquí. Mis unidades residenciales, mis metros cuadrados vendibles, mi precio promedio de venta por metro cuadrado. Y lo importante aquí es mi inflación mensual o mi inflación anual, porque si tengo un proyecto a 20 años lo necesito poner, ¿qué es lo que voy a estar cobrando en 20 años? ¿O qué estoy esperando que mi producto, cuál es la plusvalía que espero de mi producto en 20 años? Porque si no le meto eso, mi tasa interna de retorno va a ser mucho más baja. Tengo que tener la previsión de ver a quién tiempo me ayuda en vez de que me perjudique. Lo siguiente es, veo cuánto estoy vendiendo en efectivo, cuánto vendo en efectivo y luego cuánto cobro, para ver exactamente cuánto necesito financiarme. Una vez que tengo mis, perdón, mis ventas, ¿qué es lo que hago? Me meto a ver cuáles son mis costos. Tengo otros ingresos, bueno, mis ventas, mis ingresos importantes vienen o de la venta de inmuebles o de la renta de inmuebles. Luego, ¿cuáles son mis costos? Bueno, mi costo va a ser la tierra, la adquisición de la tierra. Ahí voy a tener una serie de costos que ustedes saben mucho mejor que yo, cuánto me cuesta el notario, cuánto me cuesta los registros, cuánto voy a pagar de predial, metan el predial, a la gente se le obliga a meterle el predial y luego está sufriendo porque no tienen para eso, especialmente en proyectos de largo plazo. Luego, ¿cuánto me va a costar construir? ¿Tengo que urbanizar? ¿Tengo que ver cuánto me cuesta urbanizar? ¿Cuánto me cuestan las licencias? ¿Cuánto voy a gastar en abogados? Nadie le mete abogados a sus corridas financieras hasta que tienen que pagar un par de millones de dólares para resolver litigios por la tenencia de la tierra. Luego, ¿cuánto voy a gastar en mi overhead, en mis generales y administrativos? ¿Y luego cuánto voy a gastar en mercadeo? ¿Qué voy a estar haciendo? Estoy vendiendo industria, no necesito hacer mercadeo un enorme espectacular, lo que necesito es empezarle a hablar a gente que me vaya a rentar o a comprar naves industriales. No necesito anunciarme en televisión, ¿qué hago? ¿Estoy vendiendo retail? ¿Estoy vendiendo terrenos? ¿Estoy vendiendo casas a la masa de gente, al mercado? Sí tengo que anunciarme. Va a variar muchísimo cuánto están gastando en esto. Luego, en mis actividades de financiamiento, ¿tengo gastos de deuda? ¿Tengo intereses? ¿No tengo intereses? ¿Cuál es mi costo por apertura de crédito? ¿Qué otros gastos tengo? Metan una reserva. Luego, esto, todo lo que me ingresa y lo que está egresando me va a decir cuánto necesito. Aquí tengo una línea siempre que es mi financiamiento con capital, mi financiamiento con deuda. Eso es un residuo. Si estoy gastando 100 pesos al mes y estoy recibiendo 50, señores, necesito 50 pesos ese mes. ¿De dónde lo voy a sacar? ¿De capital o de deuda? Y ahí es donde se empiezan a tomar las decisiones. Lo tomo de capital. Voy a vivir más tranquilo porque no voy a tener que estar haciendo mis... No voy a tener que estarme preocupando por pagar mi interés al banco. Sí, voy a vivir más tranquilo. Mi tasa interna de retorno va a ser mucho más baja. No me conviene poner todo mi capital o solo financiar. No, hay proyectos en los que sí te conviene, pero yo creo que cualquier proyecto interesante necesitan ponerle su grado de deuda. Ahora, ¿cómo determinamos los supuestos de los que hablé hace ratito? Vemos cuáles son las premisas macro, vemos cuál es la inflación en costo, vemos la histórica, vemos en Banco México qué es lo que se está pensando, vemos algunas otras fuentes. Entonces, ¿cuál es la plusvalía de mis productos? ¿Qué estoy esperando de mis productos? ¿Está creciendo la ciudad donde estoy? Me ayuda. Es una... Hace rato, hace un par de días estábamos viendo un proyecto en León. León se ve, es una ciudad bastante afluente. Tengo que ver cualquier otra cosa que esté afectando esas premisas. ¿Qué pasa? En cualquier momento, creo que el próximo año, bajan los aranceles para importación de zapatos a México. León va a sufrir. Entonces, tenemos que ver todas esas cosas. Vamos a poder vender lo que se estaba vendiendo ahorita. ¿Cuáles son las tasas de interés? ¿Cuál es el tipo de cambio? Ahora, las premisas micro. ¿Cuál es la demanda por el producto que estoy haciendo? La gente ya tiene casa en la ciudad en la que estoy viendo. ¿Hay suficientes oficinas? ¿Voy a construir más oficinas en un mercado que está lleno de oficinas vacías? Claro que no. ¿Cuál es el crecimiento esperado? ¿Cuáles son las necesidades de los inversionistas? ¿Los inversionistas requieren que les regrese yo capital pronto? ¿O están ahí por largo tiempo? ¿Hay fondos? La mayoría de los fondos están aquí por 7 años, por 10 años. Tienen un horizonte de inversión. ¿Hay fondos soberanos que están para largo plazo? ¿Fondos soberanos que realmente no les importa si van a estar 20 años? Si tienen un proyecto de 20 años, traten de obtener un fondo que esté para el largo plazo. ¿Cuáles son los flujos de efectivo para el repago? Para poder pagar la deuda y para poder darle a mis inversionistas lo que le están pidiendo. Lo siguiente es financiamiento. Vamos a pasar a las franquitas de financiamiento. Y en un momento nos vamos a ir un poquito... Quiero que vean un poquito más la... Es más, yo creo que ahorita vamos a ver un poquito más el modelo financiero. Se los voy a poner un poco más grande. Y... Van a prender este... Bueno, creo que podemos hacerlo así. Si ven aquí, lo que vieron hace ratito, es un modelo financiero en Excel, nada más les estaba yo poniendo las grandes premisas que tengo. Sin embargo, cada una de estas cosas tiene 20 cosas o 30 ítems adentro, las cuales puedo estar viendo. Cada una de esas me lleva a hacer un modelo. Este es un modelo de un proyecto a corto plazo, entonces lo hicimos mensual. Hicimos mensual el modelo y lo podemos hacer ya sea trimestral o anual. Los bancos se los van a pedir seguramente trimestral. Si es un modelo a largo plazo, un inversionista que está por 20 años te lo va a pedir anual porque no quiere nada más tener sábanas. Y es lo que... Vemos cuánto estamos gastando y cuánto estamos ingresando. Les digo mis fuentes de financiamiento, que son mis inmuebles. Ahí creo que se ve un poquito mejor, ¿no? Mis fuentes de financiamiento, que son mis ventas, en este caso, de las 12 casas. Mi financiamiento con capital. Esto es lo que voy a estar necesitando mensualmente. Si estoy aquí, no estoy recibiendo ningún ingreso por inmuebles y estoy teniendo gastos de terreno, estoy teniendo gastos de licencias, construcción y legales. No tengo gastos de deuda en esto, no tengo otros gastos y demás. Necesito, en este modelo, necesito un millón 169 mil pesos. Este millón 169 es lo que voy a ver si lo obtengo de capital o de deuda. Si lo obtengo de capital, se lo voy a tener que pedir a mis inversionistas o sacarlo de mi bolsa. Si no, tengo que negociar con el banco. Este flujo de efectivo que ven aquí abajo en rojo, son mis necesidades. Necesito un millón 169 el primer mes, tres millones 703 el segundo, 949 y después me empiezo a distribuir... Perdón, esto lo tengo en trimestres. Y luego me empiezo a distribuir dinero. Al final me quedaron 690 mil pesos. Mi tasa interna de retorno en este breve tiempo fue de 19.85. Estos 19.85 es lo que puedo comparar contra otras inversiones. ¿Qué me conviene más? ¿Qué puedo hacer para que esto sea más alto? Puedo hablar con el proveedor de la tierra y decirle, ¿sabes qué? aguántame, te pago una vez, eso sería fabuloso, te pago una vez que venda. Y los hay, eso te eleva, ¿por qué? Porque no tienes que gastar inicialmente. Ahora, estoy otra vez usando este ejemplo de venta de casas. Igual pueden decir a los proveedores, te pago en seis meses, entonces vas retrasando tus gastos cuando ya tienes ingresos. Eso te ayuda mucho en tu TIR y te ayuda a no tener, o a tratar de tener menos recursos de deuda. Voy a regresarme a la presentación. Esperen un segundo. Ahora, tiene que ver cuál es su financiamiento con clientes y para los clientes. ¿Cuánto van a recibir de ellos? ¿Les sirve para construir? ¿Les sirve para su operación? ¿O cuánto les van a dar? Los flujos de clientes son la fuente única de repago de deuda y retorno de inversión. Ahí sí no hay otra. ¿Qué van a estar haciendo? Arrendamientos. Tienen que ver plazos. Y aquí es donde quiero que todos ustedes me ayuden. Sus plazos. ¿Qué prórrogas les van a dar? ¿Cuáles son los precios de la renta? ¿Cómo se va a incrementar? ¿Está indexado a algo? ¿Está indexado a inflación? ¿Está indexado a tipo de cambio? ¿Cuáles son los intereses moratorios y penas convencionales? Una vez que tengan eso, cuando les incumple el cliente, las van a ejercer. Digo, lo van a tener en el contrato. Las van a ejercer. Nosotros, en cuatro años, nunca hemos ejercido una sola pena convencional. ¿Por qué? Porque sabemos que al cliente se le puede atorar un poco. Y generalmente nos pagan al mes siguiente. Entonces, les damos ese pequeño ayuda de financiamiento. Y eso hace que tengamos clientes leales. ¿Qué depósitos me van a dar para garantizar los inmuebles? ¿Cuáles son las obligaciones de mantenimiento que tengo? ¿Les voy a dar una renta triple A? ¿Les voy a decir que todo viene incluido luz, agua, mantenimiento o no? ¿Qué obligaciones ambientales tengo? ¿Qué obligaciones ambientales tiene mi cliente? ¿Seguros? ¿Hasta dónde voy a responder yo? ¿Hasta dónde va a responder mi cliente? ¿Cuáles van a ser las causales de terminación? En la compra-venta, creo que son aquí... Este sí es un poquito más fácil. ¿Cuál es el precio? ¿Y cuál es la forma de pago? ¿Me lo vas a pagar en meses? Si me lo vas a pagar en meses, necesito recursos para construir. Otra vez, todo esto se trata de qué recursos tengo, qué recursos necesito y qué recursos me pueden dar. Capital y deuda. Quiero hablar un poquito de esto. Vamos a tenerlos... Entre las diferencias entre el capital y la deuda. Capital generalmente puede ser permanente. Les digo, hay fondos que requieren sacar su capital en cierto tiempo. A esos fondos hay que ver cuándo requieren ellos su capital, porque entonces les van a pedir ciertas obligaciones. Les van a pedir un puto, un call, una obligación, una opción de compra o de venta en seis años. ¿Pueden ustedes afrontar eso? ¿Su cliente puede afrontar esa opción de compra o venta? Son cosas que van a tener que ver en el momento en que estén negociando nuestros contratos. Ahora, esa obligación de compra o venta, ¿realmente es una deuda disfrazada de equity, de capital? Puede ser. Entonces, también vean esas cosas. La deuda, bueno, debe ser pagada o refinanciada. Aquí tienen que ver cuánto va a durar su proyecto. ¿Realmente los flujos que están teniendo les van a alcanzar para pagar la deuda que tienen, que están asumiendo? En el capital, generalmente, no hay pagos requeridos. Pueden recibir dividendos, pero son los provenientes de utilidades. Hay fondos que dicen, oye, sí, a mí me vas a pagar dividendos. Cada cuatro meses tiene que ser un mínimo de tanto. Oye, eso ya empieza a sonar más como deuda que como capital. Y hay realmente la gama, el espectro entre deuda y capital es muy gris. Hay muchos instrumentos que son, que están en intermedios y que son convertibles. La deuda convertible en acciones o las acciones con retornos preferentes son algunas de ellas. Y de eso quiero que ustedes me hablen al rato. Bueno, el capital generalmente no requiere garantías. En la deuda siempre les van a exigir activos que sirvan como garantías. En proyectos de inmobiliarios generalmente es la tierra o la construcción. Bueno, en capital, los proveedores de capital son muy agresivos. Pueden aceptar riesgos de pérdidas porque comparten las ganancias. Esta es la gran diferencia. En deuda, los proveedores de deuda son conservadores. Entonces, quieren minimizar el riesgo y eliminar toda la mayor posibilidad de pérdida. En capital, los dividendos obviamente no son deducibles. En la deuda, los intereses son deducibles. Y el capital requiere control compartido en la compañía y puede imponer muchas restricciones. En capital van a pedir asientos. Entonces, en el consejo van a pedir poderes de veto. Van a poder tener ciertas decisiones que no van a poder ser tomadas sin ellos. En la deuda, la deuda tiene poco control en la administración. Aunque traten de explicarle eso a un banco. Y se van a topar con pared porque les van a poner covenants que van a hacer que no puedan realizar ciertos movimientos corporativos o ciertos movimientos de inversión hasta que tengan su aprobación. Ahora, váyanse preparando para negociar con un banco una simple carta por dos o tres meses porque ahorita les está, y esta es mi percepción de los últimos tres bancos que he trabajado, les está dando miedo firmar. Entonces, están yendo a comités y lo están haciendo muy largo. Mientras menos firmen los bancos, más contentos están los administradores de los bancos. Ahora, los capitalistas tienen derecho a compartir las utilidades de la compañía y en cambio la deuda permite que los inversionistas apalanquen las utilidades de una compañía. ¿A qué me refiero con esto? El apalancamiento consiste en que utilizo menos recursos de capital. Esos recursos de capital los puedo utilizar en otros proyectos, puedo crecer mi compañía más, puedo hacer dos o tres proyectos y pido deuda. Ahora, mi tasa interna de retorno del capital va a ser mayor en el momento en que pido deuda si estoy administrando bien la deuda, si pedí lo que necesito, si los tiempos en los que estoy repagando son los tiempos de mi negocio. Si no lo son, me voy a empezar a dar de topes porque no voy a poder pagar la deuda o voy a estar pagando interés mucho más alto de lo que le estoy dando de retorno a mis inversionistas. Ahora, financiamiento con capital. ¿Por qué capital? ¿Por qué decir, bueno, voy a ir por el capital? Bueno, si mi inversión no genera flujos en el corto plazo, por ejemplo, si voy a comprar tierra, la tierra solo la puedo, bueno, no solo, pero una de las cosas que puedo hacer con la tierra es rentarla para agricultura o rentarla para que pongan autorrabado, pero no tengo una generación de flujos. Si me estoy comprando tierra para invertir, necesito capital, necesito estar sentado en la tierra. Si le pido una deuda a un banco para invertir en tierra y yo no tengo flujos para repagar el mes siguiente mis intereses, lo único que estoy haciendo es llevando a la quiebra de este proyecto. ¿Qué más me da el capital? ¿Qué más me da contactos? ¿Puedo buscar capital con personas que tengan contactos ya sea con autoridades o con otras instituciones financieras o con clientes para que me los traigan? ¿Qué puedo también buscar? ¿Por qué quiero capital? Porque quiero buscar un nuevo mercado para crecimiento. Ya crecí lo suficiente en el mercado donde estoy. Tengo una plantilla de gente que me sirve mucho, es un equipo espectacular, necesito crecer, no puedo crecer con recursos propios, no quiero crecer con deuda porque es muy arriesgado, entonces busco inversionistas de capital. ¿Qué quiero? Quiero desarrollar nuevos productos. Siempre he estado enfocado a vivienda de interés social, ahora quiero hacer edificios corporativos. Necesito capital, se los va a hacer muy difícil que se los den porque si no has hecho eso, tienes que probar que tu equipo puede hacerlo. ¿Por qué quiero? Porque es una empresa familiar y la verdad es que quiero profesionalizar esta empresa porque eventualmente se la voy a dejar a mis hijos o no sé si mis hijos pueden hacerlo. necesito profesionalizarla como traigo, traigo un tercero que me diga, oye, es que no puedes hacer esto porque si no la voy a seguir administrando, pensando en cómo lo he administrado los últimos 20 años. Si llega gente y me dice, oye, en la empresa de al lado lo estamos haciendo así y creemos que eso te puede ayudar, vamos a ver, vamos a ver nuevas ideas. ¿Qué puedo buscar? ¿Qué puedo creer con capital? ¿Busco eficiencia en cadenas productivas? ¿Por qué no me asocio? ¿Por qué no busco capital de una empresa que ya haya hecho lo mismo que yo? Nada más que lo hizo en el norte. Yo lo estoy haciendo en chiquito en el sur y le puedo decir a la empresa del norte que me eche la mano, vamos a hacerlo. O puedo estar buscando proveedores. Proveedores, vamos a decirle a los proveedores que vengan, que vengan, que le entren al riesgo. ¿Qué quiero? Adquisiciones, puedo querer una adquisición. O sea, necesito, hay una gran oportunidad en México de adquirir edificios corporativos porque los construyeron, se quedaron sin dinero los constructores, ahí están parados. Creo que puedo adquirir cinco edificios corporativos, no tengo el dinero, vamos a buscar capital. ¿Qué me llevo yo de eso? ¿Me llevo un management fee? ¿Me voy a llevar algo en el riesgo? ¿Voy a poder tener ciertas ganancias de buscar un socio? ¿Qué quiero? ¿Fortalecimiento de controles financieros? ¿Quiero ir a bolsa algún día? ¿Quiero realmente mejorar mi relación con mis acreedores? Gracias, Tino. Empiezo a... Busco capital porque el capital me va a decir, maestro, no puedes hacer eso. Que quiero salir a una salida privada o pública. Quiero crecer esta empresa y finalmente me quiero ir. Quiero irme a descansar, me quiero ir a vivir a Cancún. Necesito capital para crecer la empresa y luego vender la máscara. Es mejor tener un pedazo de un pastel más grande que todo un pastel chiquito. ¿Qué vamos a tener en el financiamiento con capital? Vamos a tener a un socio operador que generalmente va a tener una participación pequeña en el capital. Generalmente porque hay muchísimos que tienen 50% hacia arriba. Y la utilidad que percibe el socio operador la recibe por la prestación del servicio de operación y las comisiones de éxito. Yo voy con una persona y le digo, maestro, yo te voy a ayudar a tener un retorno del 15%. Lo que sea arriba del 15% lo compartimos. Si llego al 17%, el 1% es mío y te doy 16%. ¿Qué puedo también obtener como capital? Digo, como socio operador cuando obtengo capital. Les digo, ¿saben qué? Creo que puedo administrar una empresa, la he administrado toda mi vida. Mi sueldo por administrar mi propia empresa es bajo, pero la puedo hacer crecer muchísimo. ¿Qué hago? Vamos con un capitalista y vamos a ver si están dispuestos, si me creen y me puedo pagar un poco mejor. ¿Socioinversionista? ¿Cómo se van a distribuir las ganancias o lo que vaya saliendo de un negocio? Primero, voy a pagar mis comisiones de administración, ya sea sueldos, overheads, salarios, rentas, insumos como teléfono y luz. Luego, ¿cómo voy a distribuir lo que me quede? Generalmente, los socios operadores van a llevar un carry. El carry va a decir, oye, yo te estoy administrando esto, cuesto tanto, pero ¿sabes qué? Yo me quiero llevar un tanto por ciento, un 2% de la operación. La necesito para mí, para mantener las luces prendidas y poder crecer en lo personal. Los socios inversionistas se van, generalmente piden un retorno preferente. Oye, maestro, ¿tá bien? ¿Tú me estás prometiendo o estás diciendo que tienes una tasa interna de retorno del 10%? Está bien, yo quiero ese primer 10%. Entonces, primero me regresas mi 10% y después, como les decía, si llegas a 12% vamos a repartirnos el diferencial de 2. Luego, existe, bueno, aquí puse un cap shop, el cap shop es, si tenemos una ganancia para el socio inversionista primero y el socio de capital va después, digo, el socio operador va después, dice, oye, ya te di tu 10%, deja ahora que yo gane cierto dinero para seguir operando en el momento en que los dos estemos iguales, en retorno. Entonces, ya empezamos a repartirnos. Ese es el cap shop, es el alcanzar al primer socio, al socio inversionista. Luego, esto es algo que les mencionaba yo hace ratito, el socio inversionista generalmente tiene un plazo para invertir, un plazo de tiempo para invertir y un plazo para desinvertir. Los fondos tienen 3 años de inversión, 4 años de inversión y luego 7 años, del año 7 al 10 se voltean y te dicen, oye, tengo que retirar mi inversión, vende o cómprame. Oye, a ver, espérame tantito, si me estás vendiendo, si me urge el dinero como socio inversionista, voy a estar dispuesto a vender barato y esa es una oportunidad para el socio operador de maximizar sus ganancias. Ahora, si el socio inversionista no tiene necesidad de salirse porque no tiene que responderle a inversionistas, vámonos, vámonos de largo plazo. Porque oye, que es un terrible momento en la economía del país, no importa, yo estoy aquí los próximos 20 años, tiene que cambiar la situación en algún momento. Tengo tiempo para vender a mejor precio. Financiamiento con deuda, quiero que se fijen en estas dos, en la página 14 y 15 del documento que les acaba de entregar Jorge, esos son los, es mi mismo modelo financiero. Bueno, fíjense en la página 4, la página 4 es lo que les explicaba yo, que son mis supuestos y resultados de mi modelo financiero. ¿Qué tienen estos supuestos y resultados? Ya les expliqué qué viene ahí. Ahora, si ven en la esquina superior derecha, tengo mis términos de deuda, que ustedes deben de tener cero. Si no, si lo tienen todo en cero. Y abajo, en negro, tienen el retorno de inversión, la TIR, la tasa interna de retorno. Ustedes por ahí tienen un 19.35, me parece. 19.85. Esto es cuando estoy haciendo este proyecto sin deuda. Si yo le meto deuda a este proyecto, y aquí en la página 15, que no tienen, pero les estoy metiendo, a este proyecto le estoy metiendo 1.600.000 pesos en deuda. Como ejemplo, mi tasa interna de retorno para los inversionistas, se sube del 19 al 23%. En el anterior, o sin deuda, yo tenía una ganancia de 960.000 pesos. Sin deuda. Con deuda, aquí tengo una ganancia de 832.000 pesos. Hoy es menos. Sí, sí, es menos ganancia en dinero. Cruzaste menos recursos. En vez de utilizar 5.823.000 pesos en este ejemplo, utilicé 4.302.000. Me quedé con 1.500.000 que puedo utilizar para cualquier otra cosa. Eso es lo que hace la deuda. Te libera recursos para que los utilices en otros proyectos. Una vez teniendo, utilizando menos dinero y aún ganando menos dinero, tu tasa de retorno es más grande. para eso es la deuda. La deuda te permite maximizar el uso de tus recursos y obtener mayores ganancias. Y utilizar tu dinero para otros proyectos. Hago lo mismo que en el proyecto, nada más que digo, ¿saben qué? en vez de meter financiamiento con capital, ustedes lo tienen en su página 5. Si ven, no es cierto, en la 6. Ahí está mi modelo. Y en la quinta línea dice financiamiento con capital y en la sexta dice préstamos bancarios o financiamiento con deuda. Ustedes ahí lo tienen en cero. Aquí ya distribuí dinero. Dije, ¿saben qué? Voy a meterle algo de capital al principio y luego voy a tratar de meterle deuda. Cuando le meto deuda, ustedes hasta abajo, abajo de actividades de financiamiento, tienen una línea que dice gastos de deuda. Ustedes lo tienen en cero. Aquí estoy pagando 127 mil pesos de intereses. Bueno, seguramente de intereses y de comisión de apertura. Y tengo mi pago de deuda en amortización de deuda. Entonces, cubrí intereses. Este flujo de efectivo me permite cubrir intereses, cubrir el capital y además repartirme dinero. Eso en eso se resume el financiamiento de proyectos en obtener recursos de capital y deuda para hacer algo. Ahora, también recursos de capital, deuda y hasta arriba tengo mis recursos de mis clientes. ¿Por qué haría yo un financiamiento con deuda? Lo que les decía es, lo que quiero es cosechar el beneficio entre la tasa interna de retorno del desarrollador y la tasa de interés cobrada por el acreedor. Si el acreedor me está cobrando 13%, 9% ahorita, de 9 al 12%, me está cobrando eso y mi tasa de retorno es superior, es de un 15%, con ese cachito puedo subir la 16%, estoy maximizando el uso de mis recursos. La siguiente es la deuda. Cuando está bien administrada, aun cuando baja la cantidad de dinero que recibe una persona como retorno de un proyecto, incrementa la tasa de retorno del capital, es lo que les decía hace rato. Utilizar menos capital le permite al desarrollador enfocarse en más proyectos, lo cual te multiplica el retorno. Puedo hacer 5 proyectos en vez de 4. Ventajas fiscales, la verdad es que esto lo agregan mucho, yo no lo veo como una ventaja fiscal, pero bueno, los intereses de la deuda pueden ser deducibles, pero no, al final de cuentas es un gasto más. Financiamientos con deuda. ¿Qué tenemos en financiamientos? Tenemos financiamientos de proyectos específicos y financiamientos corporativos. ¿Qué nos conviene más? Realmente ninguno de los dos porque al final, o sea, realmente ninguno de los dos hay una preferencia, depende de qué necesiten ustedes. ¿Quieren aislar riesgos? vamos a financiar un solo proyecto, vamos a crear un vehículo de proyecto específico, vamos a poner las garantías de ese vehículo y vamos a, no vamos a mezclar los flujos de otros proyectos con eso. ¿No me importa mezclar flujos? Bueno, entonces, busco un financiamiento en la madre, en financiamiento corporativo, tengo dinero en la madre y si necesito dinero para un proyecto específico, lo bajo, lo bajo como aportación de capital o como un préstamo o una compañía relacionada. Luego, ¿qué hora es? Ya acabé de decir todo lo que tengo que decir. ¿Cómo administro una deuda? ¿Cuáles son los fines de la deuda? ¿Qué es lo que van a hacer con ella? ¿Vamos a financiar capital de trabajo? Si vamos a financiar capital de trabajo y estén seguros de ello, vamos a negociar una deuda un año que pueda yo renovar en el momento en que lo necesito o voy a financiar mi construcción. Si voy a financiar mi construcción, sé que no tengo un año para repagarla. Si yo saco una deuda para capital de trabajo ahorita y les digo al banco, señores, yo lo único que necesito para pagarle esto a mis proveedores en corto plazo, a veces les doy en vez de financiarme con ellos y estarlos ahorcando, voy a darles, en vez de pagarles en 30 días en vez de en 60, pero yo te lo pago al final y lo usaste para construcción, tu construcción no te lo van a dar, no te van a pagar hasta que vendas. Entonces tienes un grave problema al final de la deuda. Vean para qué van a usar su deuda. luego, no pidan el financiamiento completo el día uno, los bancos les encanta decirte, bueno, ya no tanto, pero al principio te decían, sí, doy 300 millones ahorita, aquí van, te los doy, te empiezo a cobrar intereses de los 300 desde hoy, mientras tú tienes el dinero parado en el banco, ¿para qué? vayan pidiendo los recursos conforme se van necesitando. Si yo necesito, voy a construir 10 millones, voy a urbanizar 10 millones, siguiente mes no necesito 300 millones en el banco. Antes los bancos lo hacían ahora, me estoy enfrentando a la situación, bueno, ya construiste 10 millones, prueba, construiste 20 y a ver si te doy los 10. Pero bueno, ¿qué puedes hacer? Compra derivados para proteger tu tasa de interés. Si estás en un mercado volátil, los bancos, bueno, ahora los bancos te están exigiendo comprar el derivado antes de ser una opción, una opción bastante sana. ¿Por qué? Porque no sabes si tu tasa de interés te va a brincar del 9 al 13 y tú hiciste tus flujos con un 10 pensando en un máximo del 10, te comen la deuda, topen, topen la deuda comprando derivados. Y finalmente, bueno, analizar bien los flujos de efectivo y sean conservados con las ventas. A la gente le encanta decir, yo voy a vender 40 unidades este mes sí, tal vez. Vamos a ponerle 20 y vamos a poner que no las vas a cobrar todas en efectivo. Vamos a ponerle cierto financiamiento porque es muy probable que así sea. Ahora, ¿qué tipos de financiamiento con deuda tengo? Tengo préstamos de participación en los cuales el acreedor otorga un préstamo y estas son las cosas que ustedes han visto más que yo. Préstamos de participación. El acreedor otorga un préstamo a una tasa de interés baja a cambio de participar en el capital del proyecto. Esto minimiza un poco el riesgo de un inversionista puro de capital. O sea, yo llego y le digo al 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 socio operador ¿sabes qué? Vamos a tener un te voy a dar una tasa preferencial siempre y cuando si tienes ganancias extraordinarias yo participe en ellas. Así te voy a estar te ayudo al principio y al final te la cobro. Te la cobro. Préstamos de solo interés con pago al final del crédito o al momento de venta del activo estos son espectaculares porque lo único que estás pagando es interés. Ahora, eso te ayuda muchísimo para estar construyendo y al final vendo el activo vendo el bien inmueble construí el edificio corporativo ya lo tengo rentado puedo obtener una buena ganancia lo vendemos pago mi crédito y se acabó. Es muy común una construcción para venta o arrendamiento. Luego, préstamos de amortización positiva yo voy amortizando el dinero que voy saco mi deuda cinco años dividimos entre cinco el monto de la deuda pago mis intereses y mi capital muy parecido a lo que sucede con un crédito hipotecario. Préstamos de amortización positiva alineo los pagos de interés y principal con los flujos de efectivo generados si el flujo de efectivo no me tienes un flujo de efectivo muy bueno dentro del en un mes págame un poco más de capital muchos de estos obviamente están mezclados nunca van a haber algo de estos puro préstamos convertibles ok permiten al acreedor convertirse en capital si te va bien me hago tu socio si te va mal me pagas mi deuda no está no es muy muy bueno para el operador pero muchísimos operadores lo toman porque al final puede ser muy bueno porque si te va mal no corres todo el riesgo préstamos sin recursos solo quedan garantizados por bienes específicos sobre el bien hipotecado los préstamos quirografarios que uno espera no verlos mucho y sin embargo son los más comunes los refinanciamientos los arbitrajes son descuentos de cartera y deuda pública préstamo quirografario en el mercado inmobiliario parecería que no lo usas ¿por qué? porque tienes tus bienes tienes tus proyectos son de largo plazo y generalmente el préstamo quirografario va a ser por un mes o dos o tres meses parecería que no lo usas los bancos ahorita son tan lentos que el día en que necesitas el dinero porque tienes que hacer un refinanciamiento te dicen híjole el comité no me ha aprobado pero aquí te va un préstamo quirografario por un mes y vamos a seguir negociando me han tocado celebrar que llevamos tres préstamos quirografarios de tres meses cada uno porque todavía nos ponen de acuerdo en darnos el de largo plazo son nueve meses de préstamo quirografario el arbitraje y el descuento de cartera esa es la esa es una cosa espectacular una vez que tienes flujos ya sea si estás rentando o si estás vendiendo si estás vendiendo y ya vendiste y tienes muchos pagares porque los clientes te van a te están comprando a plazos trata de descontar la cartera tú no eres banco tú no te dedicas a financiar que los bancos financien entonces toma tu cartera haz un buen paquete trata de vendérselo a alguien nosotros en en Puerto Peñasco tomamos la compañía estábamos en 2007 la compañía para 2007 estábamos vendiendo departamentos que empezaron costando 153 mil dólares de una recámara en 2006 los mismos departamentos se estaban vendiendo en 300 mil dólares habían tenido una plusvalía del 100% en 2007 nos faltaban vender 11 departamentos en 2006 nos faltaban vender 11 departamentos en 2007 nos faltaban vender 11 departamentos hubo un año en el que no tuvimos una sola venta ya nos estaba comiendo el crédito porque los teníamos un crédito de 9 millones de dólares y no podíamos pagar los intereses en una empresa realmente hasta entonces sana íbamos a tener unas ganancias yo creo que de unos 6 millones de dólares y nos empieza a comer el crédito porque nuestros clientes si seguían pagando pero no podíamos ya vender no podíamos no teníamos los ingresos de los 11 departamentos que nos faltaban ¿qué hicimos? buscamos a un inversionista en Estados Unidos a una persona física lo cual me pareció muy interesante nunca lo había hecho con una persona física y le dijimos vamos a hacerte un paquete con los pagarés que me firmaron todos los clientes traíamos una una cartera de 9.5 millones 9.5 millones de dólares y traíamos una deuda de 9.2 millones de dólares nuestra cartera de 9.5 no nos estaba generando intereses nuestra deuda de 9.2 nos estaba generando intereses nos volteamos con un inversionista le hicimos un fideicomiso exprofeso para meter todos los pagares ahí que los flujos entraran en una cuenta bancaria suya y luego nos se la vendimos en 9.1 millones de dólares te descontamos le dijimos aquí tienes 9.5 millones de dólares en pagarés tú pásame 9.1 millones de dólares nos volteamos con el banco nos volteamos con el banco y le dijimos aquí hay 9.1 los socios aportaron 100 mil dólares más nos deshicimos de la deuda de la deuda quedó sana la cerramos y bueno repartimos 11 departamentos a los socios que ahora no saben qué hacer con ellos pero salvamos la compañía de una quiebra segura y eso te sirve muchísimo los bancos hacen arbitraje todos los días y los descuentos de cartera nosotros nos han probado bastante buenos generalmente te piden ahora recurso si no paga el cliente si no paga el el signatario el pagaré generalmente te van a ir a tocar la puerta a ti y decirte oye lo que me vendiste no era bueno paga pero te sirve muchísimo contratos de deuda yo quisiera ahorita que me platicaran no sé cómo hacer esto alcen sus manos platíquenme qué contratos han estado viendo qué experiencias han tenido respecto a al financiamiento tanto con deuda y con capital para poder entrar y tener una discusión esto tiene que ser más una discusión que una ponencia entonces sé que hay muchísima gente de notarías aquí seguramente han visto muchísimo de esto muchísimo más que yo entonces platiquen ¿quién empieza? más que empezar si quieres mientras los demás se van preparando yo quisiera hacerte una pregunta aquí el factor tiempo en el ejemplo que nos diste y es sabido pues es fundamental para el efecto de los costos y hay cuestiones que no veo en el modelo pero que seguramente están consideradas porque son bastante regulares como el hecho de por ejemplo la licencia de construcción todo parte de esa premisa y todo el proyecto y todo el modelo y todo lo que ya hiciste que es muy amplio y exhaustivo y todo lo demás no procede sin la licencia la licencia debiera ser un trámite nada más pero el que da la licencia sabe el poder que tiene respecto de el valor que tiene intrínseco la licencia en el proyecto entonces entiendo que en la práctica dada la corrupción que a veces existe pues esto o se retrasa o tiene un costo que no es lógico y que no está considerado pero en algún lado lo tienes que poner otro tema por ejemplo sería a la hora de realizar o querer realizar la inversión pues te puede cambiar el mercado pueden cambiar las tasas puede bajar la demanda por razones múltiples y eso pues a la post se va a pasar con lo que está señalando entonces la pregunta es ¿dónde está considerado? ¿dónde deberían considerarse dentro del modelo estos factores que son comunes para evitar que tu proyecto de tasa de retorno de tanto se vuelva algo que no corresponde y así sucesivamente ¿no? creo que esa es lo que es con lo que lidiamos todos los días de entrada la licencia generalmente cuando hacemos un proyecto nuevo no pedimos recursos de capital hasta tener la licencia porque tienes toda la razón nos puede retrasar todo el proceso entonces y si y si acaso llegásemos a pedir recursos de capital bueno entrar a un banco nunca te va a dar recursos si no tienes la licencia a menos que les ofrezcas grupos de otro proyecto eso también es algo que puedes hacer pero cuando pides recursos de capital ya tienes la licencia y generalmente ya vas muy avanzado con tu proyecto tu proyecto ejecutivo ¿por qué? porque tienes toda la razón uno si no tienes proyecto ejecutivo realmente no sabes cuánto te va a costar porque ni los paramétricos te sirven tienes un paramétrico de cuánto vale bueno el acero y el concreto que los precios son muy volátiles tienes un paramétrico y dices bueno es que yo creo que en un edificio como este tamaño vamos a gastarnos 5 toneladas de acero resulta que cuando te hacen los el el ejecutivo resulta que no son 5 toneladas son 10 entonces ya tus proyecciones valieron un queso entonces si tienes que esperarte para ver cuando lo metes ahora si cambia el mercado yo cuando hacemos un modelo tenemos tres escenarios en este para este caso solo hicimos un escenario tenemos y bueno hicimos dos escenarios que es el de deuda y sin deuda pero generalmente tenemos un caso base aquí tengo un caso con deuda tenemos un caso base un caso malo y un caso bueno el caso base es el que esperas es el más esperado tu peor escenario es el que vas a tener que que enfrentar si la debacle pasa y si hay que ser conservador porque mucha gente en el peor es hay gente que cuando hace sus modelos y esto me ha pasado en 5 o 6 compañías con las que he tenido la oportunidad de trabajar o asesorarles que te dicen a mi hazme un modelo para que me salga una TIR del 25 porque eso es lo que me pide el inversionista porque te das oye yo no te voy a hacer un modelo para que te salga una TIR para que convenzas al inversionista de esto vamos a hacer un modelo con las premisas si la TIR te sale del 25 con esas premisas bueno que bueno si lo que buscas es llegar a cierta nivel para poder convencer a un inversionista que le meta dinero o al banco a que te preste porque muchas veces el banco te dice híjole es que yo no te voy a prestar eso porque la verdad estoy viendo que traes una TIR del 17 porque lo haces en 15 años el proyecto no, no te preocupes lo hacemos en 7 oye si también lo construyes en 7 quien lo va a pagar el banco te va a prestar cierto dinero si porque le dijiste que lo ibas a hacer en 7 y que lo ibas a repagar en 7 no tienes los flujos tu demanda no es esa investiga bien la demanda cuando hagas algo así y dos cuando ya lo hayas puesto bájalo bájalo siempre sé conservador lo peor que puedes hacer en un modelo es ser muy optimista porque entonces no vas a tener para pagar y ya he visto muchas compañeras que les pasa dicen si tenemos vamos a sacar 350 millones de deuda porque vamos a hacer un proyecto que bueno esta es la mejor ciudad para vivir vamos a tardar en vender 7 años maestro no hay demanda todos los estudios te dicen que la absorción va a ser por 15 años no lo hagas oye vamos a hacer esto porque ya tengo vamos a hacer este edificio de oficinas vamos a suponer no vamos a suponer si vas a suponer en un edificio de oficinas que vas a tener a un a un rentista triple A vas a tener a un G que vas a tener a un Walmart ya sabes que tienes los trucos asegurados ahí si ahí si se optimista ID Walmart ya está aquí aquí está mi aquí está mi contrato de un bill to suit vamos banco préstame tanto y ahí si sea agresivo porque tienes a un rentista que va a un a un arrendatario arrendatario arrendador los abogados son ustedes a un arrendatario estoy solo mostrando mi ignorancia en derecho este si ya tienes a un arrendatario que te va a pagar bien hazlo si tienes ya vendido el edificio hazlo si te van a cambiar tasas de interés van a cambiar sé conservador pon las altas te va a cambiar la inflación si pon la alta de una vez si con las altas las te está saliendo bien tu modelo vas a tener un mejor retorno es mejor que después llegues con los inversionistas y les dije señores yo creí que nos vamos a tener 17 aquí están 20 20% van a estar muy contentos en cambio si les dijiste vamos a tener 20 pero solo pude 19 van a estar mucho más enojados por la pérdida del punto entre 20 y 19 que la felicidad que les vas a dar si les subes de 17 a 19 entonces sean muy conservadores con eso siguiente que más díganme de contratos fideicomiso aportan el terreno otros aportan obviamente el fiduciario una institución bancaria y otros son los que construyen aportan todo el dinero para la construcción y al final de esto es un fideicomiso traslativo de dominio y al final de todo esto se reparten los inmuebles o sea el caso en específico es tipo como una clínica de cirugía plástica entonces los inversionistas son los médicos y tienen como al top de médico cirujano que va a querer tipo cuatro pisos y los demás se van a empezar a repartir para rentar para consultorios y nada más su target es cirugía plástica pero aquí tienen un tema porque es una zona que ya no permiten licencias de construcción para edificios porque está junto con una zona residencial los colonos las asociaciones de colonos y demás ahí sí son muy estrictas entonces tienen cierto riesgo que se pongan se echan a dar el proyecto y demás y al rato las asociaciones agarren y los los paralicen y el municipio tendrá que negociar con los colonos y demás porque tienen la parte de los colonos y tienen la parte del dueño del terreno junto con los demás inversionistas que creo que sí genera un poco de riesgo sobre todo por la zona estamos hablando de interlocos entonces creo que sí hay que ver y en interlocos me ha tocado ver cada fraude sobre inmobiliario y demás por no hacer este tipo de financiamientos o hacer un estudio antes de empezar a construir y se van con todo claro ahí estás entrando a todos los riesgos legales en todos los riesgos legales que es lo mismo de las licencias bueno ya tienes la licencia ok tienes permiso de uso de suelo está bien los colonos te van a dejar te van a plantar enfrente mételo al modelo no lo puedes meter no puedes poner una línea de vamos a poner mételo en tus en tus supuestos respecto a cuándo y cómo vas a empezar a vas a empezar a construir antes de hacerlo quien sea el dueño de la tierra dado que ese sí es el único recurso que es inamovible el dinero se puede ir a otro lado pero el que ese dueño de la tierra que empiece a hablar con las autoridades municipales y que empiece a hablar con las asociaciones de colonos vamos a hablar con las asociaciones de colonos señores esto les va a traer inversión vamos a ayudar vamos a abrirles una calle vamos a tratar de que esto sea un ganar ganar porque si te empiezas a meter con colonos es cuando nosotros cuando compramos tierra vamos a meternos con ejido y es igualito hola mi nombre es Mariel nosotros tenemos la situación de desarrollo de un fraccionamiento se creó una asociación en participación y pues una persona aportó el terreno y la otra parte aporta el know-how en un plazo el terreno son 15 millones y a cubrir en dos años a la persona que lo aportó entonces es un fraccionamiento de lujo 88 lotes ya se vendieron o sea faltan por venderse 23 pero ya va a pasar un año y se están haciendo pocas ventas muy pocas ventas ya estamos en una fase de lentitud y no se no se puede no se puede pagar todavía el terreno y estamos generando deudas y estamos rematando casi los terrenos que se deberían vender en 2.500 el metro se están vendiendo ahorita en 1.500 1.500 metros cuadrados quiero tomar varios puntos ¿qué hicieron? una asociación en participación uno este señor aporta el terreno pero por lo que me dices tienen una tienen una deuda el negocio tiene una deuda con él de 15 millones que no generaba intereses hasta donde me acuerdo ahora ¿qué sucede? supongo que los que aportaron el know-how son los desarrolladores están financiándose con deuda o con recursos propios con recursos propios porque seguramente la aportadora del terreno dijo mi terreno no lo hipotecas porque es mío y no se vale lo que trae dinero es tú pasa están en una fase en la que necesitan acabar de vender y están rematando porque no pueden vender al precio que estaban pensando que se iba a poder vender es lo que estabas diciendo hace ratito ¿qué pasa cuando haces un modelo o estás teniendo ciertas premisas y no le llegas hubieras sido conservador desde el principio ahora tú con eso tienes tu asociación en participación y me has dicho que tiene cierto retorno preferente ciertas personas ¿qué es lo que sigue? ¿cuántos contratos se generaron contratos de venta vendieron financiado financiaban a sus clientes tenían una mezcla de financiamiento y contado eso tiene que estar dentro del modelo ¿por qué? porque si ustedes van a estar financiando al cliente van a necesitar más recursos ahora seguramente tienen una cartera vean ¿qué pueden hacer con esa cartera? lo que hicimos en Puerto Peñasco a mí no me funcionó muy bien estoy muy contento ese es el tipo de ejemplos que quiero que veamos que veamos la próxima la próxima sesión quiero que vengan pensando qué cosas han visto qué tienen qué qué tipos de asociaciones han visto qué tipo de sociedades cuáles son los contratos que han visto qué cláusulas les han metido los los socios y ver en qué caemos y ver cómo se pueden negociar les digo hay cosas que parecen muy hay cosas que parecen deuda y son capital y hay cosas que parecen capital y son deuda y luego por no negociarlo bien se pueden meter en muchísimos problemas yo lo que estoy estamos cerrando ciertas operaciones ahorita en la que algunas algunos algunos socios que están entrando a ciertos a ciertos a ciertas inversiones nos están pidiendo cosas que parecen que parecen capital pero cuando uno ve las consecuencias que se generan en el tiempo son deuda lo estamos aceptando sí sí lo estamos aceptando porque nos conviene pero estamos conscientes de lo que estamos haciendo que a veces te lo ponen y dicen híjole y ahora sí leí bien el contrato sí lo entendí no supe qué esas eran las consecuencias ¿por qué? porque no sabía lo que era la tasa interna de retorno porque al final mi tasa interna de retorno se va a convertir en una tasa de interés oye eso no era una tasa de interés íbamos al riesgo ¿no? sí íbamos al riesgo pero si las cosas salían mal en tres años tú no tenías que comprar a tanto entonces era una deuda si salían bien seguimos ahora aquí Jorge me hizo una observación y creo que es muy buena si pueden la próxima sesión traerse una computadora para que les pase también el modelo se los voy a mandar nada más para que vean cómo cambia qué quiere decir vamos a meterle más capital vamos a meterle más dedo qué pasa si sube si subo mi precio de venta 10 mil pesos o el 10% o qué pasa si se me caen las ventas y ahora en vez de 2 mil 500 tengo que vender a 1 mil 500 qué me va a decir el inversionista bueno vamos a tratar de tener una sensación un poquito más clara todo esto porque todas estas cosas las vamos a ir metiendo a los contratos a los contratos de crédito que tengamos y a los contratos de a los contratos de capital que tengamos los contratos de capital ya serán más específicos y son a largo plazo acuérdense de eso este vamos a entrar un poquito a los contratos de crédito hoy quiero que me como les digo quiero que me ayuden con esto y luego para poder hacerle un espacio a esta a este juego con el modelo financiero la próxima semana por favor traigan digo la próxima semana el próximo jueves traiganse su su computadora no es difícil lo vamos a hacer muy fácil el caso es que es que vean en carne propia que pasa cuando subes un precio este porque puede ser que no te afecte estamos negociando algunos contratos en los que unas personas nos están pidiendo 30 millones de pesos para una por la adquisición de un terreno decimos está bien te vamos a dar 30 millones de pesos déjanos darte 10 este año 10 el próximo año y 10 el tercer año el efecto en la tasa interna de retorno nosotros estábamos dispuestos a pagarles 25 al principio dijimos nosotros llegamos con 25 hoy ellos dijeron no, no, no es que yo quiero 30 nosotros pensábamos 30 hoy les dijimos oye 30 no estás subiéndonos el precio un 20% dicen no, no es que yo ya quedé con mis hermanos que íbamos a repartir 10 millones sacando y no les puedo decir que van a ser menos generalmente cuando están haciendo estas negociaciones están viendo cuestiones que no se entienden desde afuera tienen que entrar a ver cuál es tu motivación por qué quieres 30 no es que son 10 para cada uno híjole no tengo 10 para darte oye es que por favor vamos a ver bueno vamos a pagarte 10 hoy 10 en un año y 10 el próximo año bueno mi tasa de retorno se subió mi tasa de retorno en vez de ganar 19% nos subimos a 20 fue mejor haberles pagado 30 en 3 años que 25 el día de hoy entonces esas son las cosas que hay que ver cuál es lo que está atrás qué es lo que está atrás de la petición que están haciendo y ver si se pueden acomodar a estos señores no les importaba el tiempo a estos señores les importaba que cada hermano tuviera 10 millones y ya no estaban pensando en tener 9 millones ahorita 8 millones ahorita pero bueno dentro de los contratos de crédito qué podemos cuáles son las cosas importantes que hay ahí el importe cuánto van a pedir prestado y cuánto van a pedir prestado solo sale de su modelo si piden menos de lo que necesitan van a tener un problema porque después se van a tener que voltear con los inversionistas decirles señores falta dinero necesito pagar esto qué destino tienen es un crédito puente para construcción es un crédito simple que no depende de construcción o es un crédito de capital de trabajo que es para pagar proveedores si tengo un crédito puente sé que las administraciones me las van a dar con contra obra entonces cuál es la obra que voy a hacer realmente mi compañía constructora va a hacer esa obra o al final van a decir si nosotros podemos construir 20 millones de pesos mensuales y te volteas y dices oye está bien 20 millones de pesos haces tú deberías de poder demostrar eso en la administración siguiente con el banco y te dicen no es que solo hicimos 10 y el banco te dice ah es que por cada peso gastado yo solo te voy a dar 40 centavos entonces tú que estabas contando con 8 millones de pesos para ese mes ahora solo tienes 4 tú ya tienes otros proveedores a los que pagar vean que hay es un crédito simple bueno el crédito simple si tengo yo si puedo retirar o pagar dinero en el momento que yo quiera me hace las vidas mucho más fácil el banco va a ser muy difícil de negociar de eso o si es de capital de trabajo regreso al ejemplo vean que tiempo tienen para pagar nosotros nosotros hemos visto empresas como les decía que toman ahorita una deuda de capital de trabajo porque necesitan el dinero ya y dice van con el banco oye no tengo proyecciones porque no necesito proyecciones porque es capital de trabajo lo que te puedo decir es que mis flujos son de millón y medio mensuales o de dos millones necesito tanto dinero y yo te puedo hacer estos depósitos cada mes y la verdad es que solo es para pagar proveedores bueno y los terminan usando para financiar construcción si los terminan usando para financiar construcción el día en que se acabe su crédito lleguen con el banco y les digan oigan los 30 millones que me prestaste está bien allá y ahí tengo este producto que vale 70 millones de pesos sí maestro pero tu crédito era de capital de trabajo tienes que refinanciar ya tu plazo vean qué tiempo necesitan si tu si tu proyecto es de 15 años no lo pidas a 7 ¿por qué? porque no lo vas a poder pagar en 7 años y lo vas a tener que refinanciar ¿cómo vas a disponer del crédito? número de administraciones ¿cuánto tiempo tienes para disponer? te dicen si te voy a dar 80 millones de pesos los tienes que disponer en 6 meses pero tú solo te vas a gastar 30 millones en 6 meses ya te ya te agarraron con una comisión de apertura por 80 por un crédito del cual solo vas a usar 30 y esto no lo ve el abogado no lo ve el abogado porque el abogado dice bueno eso es lo que dice el contrato eso debe de ser algo que ya vio el cliente y sabe que solo se va a gastar 30 en 6 meses pero el abogado no está consciente el abogado no se está metiendo a los flujos métanse a los flujos vean pregunten cuánto necesitan cuánto se van a gastar forma de disposición les decía contra avance de obra contra un porcentaje de avance de obra o sin avance de obra este qué intereses van a cobrar tu TIE cuál va a ser tu sobretasa qué otros bancos al final de cuentas lo que te tus intereses es el costo del dinero el dinero cuánto te va a costar vean si la sobretasa es interesante pero no solo se fijen a veces el banco más barato no es el mejor lo que necesitan es servicio necesitan un banco que por ejemplo si están ministrando contra obra que realmente vaya a ser las administraciones inmediatamente que vaya obtenga un equipo bueno de peritos que sepan evaluar nos han tocado peritos que evalúan las cosas generalmente te lo evalúan al 80% del precio de mercado pero hay gente que llega y te lo evalúa al 40% y te dicen no tienes mojoneras eso me pasó hace poquito en un terreno este terreno lo estoy vendiendo en mil pesos pero es que te faltan las mojoneras las mojoneras son unas son unas piedras pintadas de blanco en las esquinas del terreno y nos decía te falta eso no te lo puedo evaluar eso esos bancos aunque te den una tasa espectacular no vale la pena trabajar con ellos porque te van a hacer la vida muy difícil puedes pagar puedes hacer prepagos si tienes flujos extras puedes voltearte con ellos o no porque puedes tener una pena ¿quiénes van a ser tus obligados solidarios? en estos en cuestiones inmobiliarias si he visto que a los dueños de las empresas los hacen obligados solidarios a los operadores ¿qué garantías vas a dar? obviamente vas a dar una hipoteca algunas veces te van a decir oye además de la hipoteca dame una dame todos tus pagares oye ya eso es doble hipoteca bueno perdón es doble garantía y además obligación solidaria fuente de pago ¿cuál es tu fuente de pago? las escrituraciones o tus flujos si vas a escriturar y pagas con eso bueno entonces pagas al final si estás dándole financiamiento a tu cliente si estás pagando en el momento en el que recibes cada peso que recibes tienes que pagar algo entonces eso también te cambia y muchas de estas cosas discútanlas con el financiero de la empresa porque luego no lo discuten uno ve y dice oye se paga contra liberación ah pues está bien voy a pagar en tres años o en dos en el momento en el que se en el que transmitamos la casa si eso es muy bueno pero si ustedes dicen oye vamos a hacerlo contra flujos tal vez eso no lo haya visto el financiero y no lo haya hecho así no lo haya pensado así la aplicación de pagos bueno obviamente va a ser contribuciones costos comisiones intereses ordinarios gastos honorarios intereses moratorios y al final capital en lugar de pago realmente con transferencias bancarias ya no te ya no es tan preocupante tus vencimientos anticipados si se fijan todos los contratos de crédito te ponen una serie de de causas de vencimiento anticipado enumeran 20 y al final ponen o cualquier otra causa que el banco considere necesaria entonces no hubieran puesto ninguna de las otras 19 que te van a agarrar como la última este y ya ahora ¿qué han visto ustedes en contratos de crédito? que me puedan decir oigan vamos a platicar sobre esto alguien por favor sé tú que eres mi palero nada sin contratos de crédito soy Luis Mancilla también en la práctica me ha tocado ver créditos puente en donde efectivamente independientemente del inmueble que dan en garantía hay y aparte piden otras garantías para realmente el banco a través de dos hipotecas o dos hipotecas en garantía para que estas mismas personas o los dueños del desarrollo puedan llegar muchas veces con por la falta de recursos muchas veces se consumen ellos los recursos no los aplican prácticamente a la obra y tienen muchos problemas para las administraciones y efectivamente como tú decías si se dan a veces obligaciones pero también se dan en este caso situaciones donde piden otras garantías y muchas veces hemos tenido nosotros la situación de que hay operaciones que por no terminar ellos las obras tenemos problemas con los clientes porque ya se les da la escritura y la inmobiliaria no puede cubrir al banco la hipoteca y esa es la peor esa es la peor situación si bueno si ya entregaste escritura si ya la escrituraste al cliente bueno por lo menos el cliente tiene algo aunque sea una obra inconclusa o sea pagan acaban de terminar de pagar terminan de pagar los clientes y el desarrollador no paga la liberación de hipoteca que eso yo creo que es lo más común que he visto porque no no lo pagan generalmente la hipoteca se paga lo que decíamos hace ratito contra 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 entrega del inmueble sin embargo es una forma muy fácil para el desarrollador facilísima yo banco te libero en cuanto tú me pagas a mí este inmueble supuestamente el cliente le paga la inmobiliaria y la inmobiliaria con esos recursos debería pagar automáticamente la deuda o el crédito al banco para que el banco te libere pero muchas veces no lo hacen ¿por qué? porque la inmobiliaria esa gente tiene esa larga precisamente es la forma más fácil que tiene el desarrollador para financiarse ¿por qué? porque si no metes y aquí generalmente estoy del lado de las inmobiliarias pero ahorita poniéndome del lado del banco ¿qué es lo que tiene que hacer el banco? que de comisión garantía y todos los recursos de tus clientes se depositan a este fideicomiso y en el momento mensualmente te voy a quitar cierta cantidad de lo que estás de lo que tus clientes están depositando para pagar la deuda que tienes conmigo eso es muy sano eso a la inmobiliaria le debería de gustar mucho pero la inmobiliaria generalmente hace estos flujos de manera muy optimista y generalmente piensa que los clientes le van a aportar mucho más dinero de lo que realmente le están aportando entonces ¿qué es lo que hacen? lo que tú me estás diciendo tal cual dices híjole el señor ya me acabó de pagar que se espere dos meses ¿no? que se aguante dos meses en lo que yo aquí le digo que el notario no ha hecho la escritura o que traigo cualquier cosa no es mi culpa no es que no vaya a pagar y luego cuando se termina la cuando terminan ¿qué es parte de lo que nos iba a pasar en Peñasco? cuando terminas la construcción y no has no es cierto cuando no has terminado la construcción no has pagado el banco y ya tus clientes te pagaron todo y tienes 11 departamentos que no has vendido porque es con eso con lo que le ibas a pagar se me carga el payaso ¿y ahora qué hago? ¿por qué? porque después y esto es algo perdón que traiga Peñasco pero yo creo que la experiencia es lo más lo más vargaso que uno puede tener ahorita leía hace dos días que todo Puerto Peñasco está completamente muerto fue un caso es un caso de libro en el cual hubo un boom inmobiliario por cinco años las cosas se vendieron como nunca y el problema era que estaban completamente basados en la economía de Arizona y de Nevada bueno Arizona y Nevada son los dos estados de la Unión Americana a los que les ha pegado mucho más fuerte la crisis inmobiliaria con eso las ventas de Peñasco cayeron 60% los precios cayeron alrededor del alrededor del 50% se desplomaron de 300 un poquito más alrededor del 60% también se desplomaron de 300 mil dólares a 140 mil 130 mil dólares el mismo departamento ¿y qué es lo que le pasó a muchas inmobiliarias? eso lo que estás comentando ellos se financiaron decidieron vendimos muy bien el primer edificio tenemos 30 millones de dólares en el banco vamos a construir el otro y ya no le pedimos crédito porque usamos el mismo crédito que teníamos antes y ahora tenemos el dinero de los clientes ¿está bien? y no libero los 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 departamentos de la torre anterior total voy a ganar mucho más con esta llevamos 5 años así esto no se puede caer y ahorita hay más de 200 demandas de de dueños que se creían dueños de departamentos porque el banco no ha liberado bueno nunca el desarrollador nunca pagó la liberación de los de los condominios tal cual ¿qué otras garantías puedes pedir? si el si el desarrollador tiene cierta cierto prestigio y cierto nivel le pides su garantía solidaria le pides una obligación solidaria y si no pagas tú me voy a ir primero y siempre se va a quien a quien demandas en el momento en el que en el que alguien te cumple no no demandas al constructor demandas al que tiene dinero y ya o sea lo que buscas es el dinero ¿para qué demandas al constructor si el constructor es una SA sociedad anónima responsabilidad es limitada o sea sociedad anónima tienes una responsabilidad limitada entonces estás limitado al pago de tus aportaciones no demandas al que tiene dinero ¿y quién tiene dinero? generalmente el dueño porque exprimió a la empresa de esa manera entonces por eso le vas a pedir su obligación solidaria ¿qué otra cosa puedes hacer que es lo que hemos hecho mucho? pides los flujos de otro proyecto oye ¿vas a empezar un proyecto nuevo? un proyecto que no has vendido nunca un producto que nunca has que siempre te has enfocado más bien a nivel de interés social y ahora quieres hacer interés medio está bien te voy a prestar pero tienes otro proyecto que ya tienes flujos generando dame esos flujos en garantía vamos a abrir un fideicomiso metes dos flujos de tu otro proyecto construyes este nuevo ahora asegúrate de pagar esos flujos porque si no los compradores de tu primer proyecto se van a ver afectados ¿qué otra garantía se les ocurre? ¿qué más puedes poner? ¿qué más puedes pedir? no sé yo creo que la obligación solidaria y la garantía de otro proyecto suficiente pagarés también digo los pagarés de tus de tus clientes ¿no? no lo lo haces con con arbitraje ¿qué otra cosa han visto en contratos de crédito? que les haya parecido que les haya parecido ridículo que les haya parecido grande que no hayan que no haya tenido sentido ¿tú? ¿tú no ves contratos de crédito? pero es que un poco el tema que comentaron en el que no han liberado lo que nos ha pasado a nosotros y esto al al desarrolladora les les facilita mucho porque en lo que hemos visto nosotros son desarrollos en los que se vende a plazo y el mismo fraccionamiento es el que está dando el financiamiento lo que hacemos y tratamos de asegurarnos de alguna forma es primero tener bien dividida la garantía para que en el mismo acto en el que se escritura la propiedad para transmitirla a un tercero no se le puede firmar no pueden firmar la escritura si no está liberada la garantía y se firma en el mismo acto que también aquí y en el caso de Querétaro con algunas desarrolladoras son tan grandes que ya la relación que tienen con las notarías a veces les permiten cierta cierta flexibilidad para hacerlo y hay una cosa que les choca a los desarrolladores pero es una cuestión más práctica que hay que acostumbrarlos desde el principio a que tienen que hacer una reserva y que se tienen acostumbrados a hacer una reserva porque en este tipo de casos en el que dan el financiamiento y ya cuando le van a escriturar a un cliente que pagó 18 meses después al momento del que va a escriturar ya la dana ya se la gastaron en una obra entonces hay que asegurarlo y hay que verlo nosotros de qué forma asegurando legalmente al desarrollador y les choca que se acostumen a hacer una reserva porque cuando llega el momento de escriturar ya no tienen ese dinero ya está en pavimento o en alguna otra cosa en el mejor escenario ¿qué más? ¿qué más se les ocurre? no tiene que ser nada más de esto vamos a ver qué otra cuestión han visto cuando dicen no sé piensen si no quédense lo de tarea tengan una pensadita piensen si tienen algún contrato de asociación o de sociedad anónima o de joint venture o algún contrato de accionistas denle una revisada vean qué cosas ven ahí que digan ¿por qué? véanlo desde la parte de vista desde el punto de vista financiero y digan ¿por qué pusieron esto? ¿por qué dicen que hay una obligación de compra? insisto mucho en esta obligación de compra porque me parece una muy buena forma en la que el inversionista convirtió su capital en deuda si las cosas salían mal y nadie lo vio entonces hay muchas cosas que hay que ver y darle una pensada para ver qué es exactamente lo que se está negociando gracias yo tengo un esquema que me da vueltas a la cabeza pero no es inmobiliario ¿puedo comentarlo? el esquema de pago que generaban las empresas de internet todavía hasta hace unos años en el sentido de que eres un prestador de servicios por honorarios pero no le pagan sino que en lugar de darle ingreso le doy una opción financiera le doy un derivado por medio del cual ¿para qué puede ejercer la opción para comprarme acciones? ¿cuál es el pago? yo le estoy dando el papel y el pago es que yo absorbo la prima que correspondería para generar el documento ya es un primer pago posteriormente cuando llega el vencimiento del derivado los empleados no tienen dinero para poder ejercer la opción entonces la compañía también mayosamente les hacía un crédito blando les prestaba otra vez dinero para que a su vez pudieran ejercer la misma opción para comprarme mis propias acciones entonces a la vez que las acciones ya se revaluaban y circulaban ahora sí finalmente estas personas ya venían su dinero no sé siete años después o equis tiempo estamos ante un caso igual en el cual se está manejando un producto que es propiamente de capital pero que también tiene características de la deuda que hace financieramente inviable esto no creo que lo haga financieramente inviable creo que es una forma creo no creo tampoco creo que sea mañosamente creo que lo que hacen es uno no tengo dinero para pagar al empleado ahorita dos le doy la opción le digo oye te voy a pagar después porque vas a poder ejercer la opción de comprar acciones que valen cien pesos en ochenta en cincuenta pesos entonces ahí tienes una ganancia vas a tener una ganancia porque tú vas a poder ir al mercado público o esperando que haya un IPO en el caso de las compañías de internet y ya que haya el IPO ya tienes el mercado público y tú en ese momento nos vamos a poder voltear al mercado y decirle oye la opción que estoy comprando hoy en ochenta la puedo vender hoy en cien entonces si te estás financiando creo que no está mal estás haciendo que el empleado apueste por la empresa porque al empleado lo que hace le interesa que haya una revaluación del producto que están haciendo yo creo que eso no lo puedes hacer mucho en una empresa inmobiliaria porque el empleado de la empresa inmobiliaria muchas veces no tiene la capacidad de hacer que realmente la empresa valga algo a lo que me refiero sí depende mucho pero es mucho estrategia o sea no es un programador que si no programas bien un videojuego o un programa de cómputo no jala es el modelo de negocios yo creo que en una empresa en una empresa inmobiliaria estás sujeto a muchísima demanda dentro de lo que está en juego luego ahí sí yo estás sujeto a la demanda del mercado está sujeto a que el constructor sea el bueno no el empleado de la desarrolladora que el constructor haga un buen producto y no tengas que poner pavimentos y luego sí se me olvidó meter el cable eléctrico y luego las quita el pavimento y mete el cable eléctrico y vuelve a poner el pavimento ahí tú como empleado de la desarrolladora digamos el contador de la desarrolladora como que no tiene influencia en eso entonces creo que es una mala forma de financiamiento para el empleado el desarrollador puede estar muy contento lo que puedes hacer en una empresa inmobiliaria es alinear todos los incentivos y que al final al constructor hacer que le pagas al final al momento de la venta y así alinea los incentivos sino que es lo que veíamos el constructor hace todo que eso es justo lo que hicimos hicimos una casita con un constructor amigo el constructor nos dijo nosotros te vamos a poner tú te voy a cobrar 400 pesos por la casa tú solo me vas a dar 200 yo voy a poner vosotros 200 el constructor nos lo dijo fue una casita que hicimos su hermano digo mi hermano Jorge y su servidor porque no teníamos el dinero para hacer toda la casa entonces acabamos él puso 200 pesos nosotros pusimos 200 pesos por la casa estoy hablando nada más de construcción el terreno lo pusimos nosotros y luego nos dijo este señor ok está bien ya tuviste tu ganancia tuvimos una ganancia vamos a poner de 200 pesos de tu ganancia yo puse 200 te gastaste 200 pesos en el terreno 200 pesos en la construcción tú y 200 pesos en la construcción yo tenemos una ganancia de 200 pesos para dejar todo en 200 pesos entonces yo puse el 30% de lo que de lo que necesitaste ¿qué es lo que hicimos? me parece perfecto tú pusiste el 30% de todo el capital 200 pesos el 30% 60 pesos son tus 66 pesos son tuyos pero Oscar muchísimas gracias nos financiamos construimos una casa de 600 pesos con 400 pesos no teníamos deuda el constructor estaba encantado porque se llevó sus 400 pesos por construir la casa más 66 pesos que no lo iban a llegar si no lo hubiéramos hecho así muchísimas formas de financiarse con proveedores muchísimas formas de encontrar deuda donde parece que no hay deuda y muchísimas formas de hacer de alinear los incentivos ¿por qué? porque entonces el constructor generalmente y ya con esto acabamos esta clase el constructor generalmente te va a decir él va a entregar la casa tú ya le pagaste y te va a hablar a mi cliente y te va a decir señor oiga hay una gotera ayúdeme o no le pago los 100 pesos que dejamos en garantía tú le hablas al constructor y al constructor y híjole es que estoy muy ocupado porque ya tengo más chamba si no acabas no te acabo de pagar el resto estás teniendo entonces en líneas mucho incentivos con todos estos contratos señores nos vemos el jueves les agradezco mucho su atención necesito que traigan computadora la próxima semana vamos a jugar un poquito con un modelo financiero no va a ser no necesitan saber multiplicar y dividir aunque sepan sumar y escribir números muchas gracias gracias